Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido muy importante hoy, súper importante en el Camp Nou Cuartos de final de la Copa de Rey Barcelona-Real Sociedad Los de Alguacil vienen en un estado de forma magnífico Llevan 9 victorias consecutivas Va a ser un partido muy difícil Pero tenemos que ganar Todos los culés de todo el mundo Estamos preguntando qué alineación pondrá Xavi esta vez Para intentar ganar a la Real Sociedad Pues bien, todo indica que va a ser la misma alineación de gala Que humilló a Real Madrid en Arabia Vamos a por ello Ter Stegen bajo los palos Probablemente el mejor portero del mundo en estos momentos Defensa de 4 Araujo y Christensen como centrales Koundé lateral derecho Y el crack Balde como lateral izquierdo En el centro del campo va a estar Frinky de Jong Acompañado de Sergio Busquets, Gabi y Pedri Y en la delantera van a estar El mejor 9 del mundo Robert Lewandowski Acompañado del gran Ousmane Dembélé Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Vamos a por el partido de hoy Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!